Hola, ¿cómo están? Hmm, déjame ver. Creo que voy a ir sin filtros hoy. Un saludito a todos los amigos en Facebook, en Instagram y en Twitch. Hoy estoy transmitiendo en tres lugares diferentes. Estoy súper emocionada. Voy a empezar con un tema en español. KBP Radio, hello. A ver qué más, el Dani Blues. Hola, hola, mis amores. Hello to you too. How are you? Un saludito en face. Bonsoir a Farbrada. Y estoy en Twitch, que es otra red. Hola, Claudia, hermosa. Hoy vengo rockera. Voy a empezar con algo de Shakira, pero después nos vamos a meter directo al rock. Ever, Vázquez, Infante. Vengo también a... Tengo algunas canciones con las cuales quiero complacerlos. Hello. ¿Qué tal? ¿Ustedes son tan rockeros el día de hoy como yo o no? Bueno, nada más les quiero avisar que estoy haciendo mi primera transmisión en tres lugares diferentes. En Twitch, en Facebook, en Instagram. Marcos Meli, las Rabatio, un saludito, Toad. Mario Muecai, hola, qué gusto también para mí. Gracias Claudia Araiza. Nada más voy a cerrar el internet. Para que se quede todo el internet nada más para... En la computadora no, sino que en todos ustedes acá. Bueno, tengo varias peticiones que me han hecho. Y bueno, hoy ha sido todo un rollo poder estar aquí con ustedes, pero lo logré. Claire Fuché all the way to Australia. Claire es una maravillosa persona. You're amazing. I'm telling them in Spanish how amazing you are. She paints. Ella pinta y da clases de pintura también en Australia, pero es francesa. Así que es una aventurera, un corazón aventurero hermoso. Siganla Claire Fuché. Bueno, voy a empezar con esto de Shakira, que espero que les guste. Y luego nos vamos a ir rockero full. Hello. Gotcha. Gotcha, JK. Ok, so this is the first time I'm via Twitch, Facebook, and Instagram. Bonjour Claire. Yeah. 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 Nada voy a hacer. Buscando en las heridas del pasado. No voy a perder. No quiero ser una chica de otro lado. A tu manera, te es complicado. En esa bici que te lleva a todos los lados. Un vallenado, desesperado. Una cartita que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Me entiendo por ti, me entiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Hay que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Me entiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada en todo momento. Yo te quiero así. Y me gustas porque tú eres diferente. A mi manera, te es complicado. Con esa bici que me lleva a todos los lados. Un vallenado, desesperado. Una cartita que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te sueño y que te quiero tanto. Ella es la favorita, la que baila en la zona. Se mueve en su carrera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y su cabello es la cosa muy suave que te antoja. Le gusta que le digan que la niña es la lola. Le gusta que le miren cuando ella baila sola. Le gusta más su casa que no pasen las horas. Le gusta a Ranquilla, le gusta a Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona. De Santa Marta, de Santa Marta, de Santa Marta, de Santa Marta, de Santa Marta. Ay, lleva, llévame tu bicicleta. Pa' que juguemos por la estrapa y en chocleta. Hoy se pica algún día la nuestra es la grona. Después de que raíces pa' Barcelona. A mi manera, de complicada. Con esa bici que me lleva a todos los lados. Un vallenado, desesperado. Una cartita que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Patiendo por ti, patiendo por ti. A que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Patiendo por ti, patiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona. De Santa Marta, de Santa Marta, de Santa Marta. Ay, lleva, llévame tu bicicleta. Pa' que juguemos por la trapa y en chancleta. Que si a mi pique tú le muestras esta grona. No puedo que raíces pa' Barcelona. Esa rola, la neta, está muy buena. Les digo de nuevo, estoy cantándola en español. Pero gracias a mi amigo Jackson Kelly. Jackson es un amigo que está en Inglaterra. Y que bueno, él me convenció de meterme al mood rockero hoy. Vamos a continuar con algo de Michael Jackson. Gracias a ti mucho, Claire. Esa canción se llama The Bicycle. Es de Shakira y otra gran estrella de Colombia. Es de Carlos Vives. Y es una canción increíble, increíble. Gracias, hermosa Tatianita. La parte más linda de mi día es estar con ustedes, se lo juro. Ha sido una locura. Tengo, yo creo que, neta, yo no sé si ustedes también. Estoy trabajando más en la cuarentena que antes y después de la cuarentena. Saludos a Danny Blues. Todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer esto de Michael Jackson, si está bien con ustedes. Este es mi primer Twitch. Mientras estamos en Facebook, en Instagram, estoy en Twitch también como ArrobaBrendaMariePF No sé, para mí se mueven los pies solos con esta canción. No sé, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ¿sí? No sé, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti That every heart turned with eyes that dream of being the one Hold dance on the floor in the room People always told me, be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts Her mama told me, be careful who you love Be careful watching too, cause the lie becomes the truth, yeah Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son For forty days and for forty nights Always on her side But who can stand when she's seen demand her schemes and her plans Hold dance on the floor Ever ride So take my strong advice Just remember to always think twice Don't think twice She told my baby we'd dance so free And she looked at me Then showed her foot and my baby cried as I Swell like mine Over dance on the floor Yeah, in the room Baby So people always told me, be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts She came and stood right by me The smell of sweet perfume It happened much too soon She called me to her room, yeah Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son No, no, no I am the one But the kid is not my son I am the one But the kid is not my son She's just a girl who claims that I am the one So Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son No, no, no I say I am the one But the kid is not my son She's a son ¡Suscríbete al canal! 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 pero no es una nueva tanga esta canción es para Jackson Kelly, my tongue got twisted Jackson Kelly, I had to stand up for this song because it's not so so easy, thank you to everybody y darlesles en gracias a todos los que están escuchando hoy vengo sin filtros y bueno con muchísimas ganas de cantarles si nos seguimos rockeros tengo que cantar esto que dice así no se dejen vencer por los obstáculos, ¿verdad Claudita? yo soy más grande que los otros yo soy el obstáculo de los obstáculos si me botan los vecinos me voy a necesitar algún lugar donde vivir a gente me lo mando de victoria desde me gente a de aqui bah vamos con ah la RISING UP, BACK ON THE STREET TOOK MY TIME, TOOK MY CHANCES I WANT A DISTANCE, NOW I'M BACK ON MY FEET JUST TO GO AND A WILL TO SURVIVE SO MANY TIMES, IT HAPPENS SO FAST YOU CHANGE YOUR PASSION FOR GLORY DON'T RISK ON THE DREAMS OF A PASS YOU MUST FIGHT JUST TO KEEP THEM ALIVE IT'S THE EYE OF THE TIGER A SUPREME OF A FIGHT RISING UP TO THE CHALLENGE OF OUR RIVALS AND THE LAST NO SURVIVAL STOPS TO SPRAY IN THE NIGHT AND IT'S WATCHING AS NIGHT WITH THE EYE THE EYE OF THE TIGER FACE TO PACE OUT IN THE STREET HANGING TOUGH, STAYING HUNGRY THE EYE OF THE TIGER RISING UP, STRAIGHT TO THE TOP AND THE GOD'S GOT THE GLORY I WANT A DISTANCE I'M NOT GONNA STOP BUT IT'S A GIRL AND A WILL TO SURVIVE SEE NOW THE TIGER IT'S A DREAM OF THE FIGHT RISING UP TO THE CHALLENGE OF OUR RIVALS AND THE LAST NO SURVIVAL STOPS TO SPRAY IN THE NIGHT AND IT'S WATCHING AS NIGHT WITH THE EYE THE EYE OF THE TIGER SAY IT'S THE EYE OF THE TIGER OOF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-OF-O Okay, I think I'm really loud at this point. Yo pienso que ya me pasé el volumen, pero no importa. Saludos en Facebook, saludos en Insta, Americano Baterista, Isaac, el tío, Jimmy, ¿Quién más está aquí? Hubato, Adrianis, el Danny Blues. Todos ustedes, muchísimas gracias. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Bueno, ¿Quieren algo más que edito? Algo así como de Tina Turner. Disque, disque, soecito. Disque. Les voy a decir, yo siento que ya caminé una milla, corrí el parque completo cuatro o cinco veces. Bueno, estas canciones tienen mucha energía. ¿Se acuerdan de esta? Ah, la isla bonita, ¿te gusta? Okay. Thank you. Thank you, JK. You're the best. I will mention you shortly. You must understand the touch of your hand makes my bones react. But it's only the thread before me tingle opposites and trends. It's physical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken racing to you? But I'm acting confused when you're close to me. But I'm acting confused when you're close to me. And I'm acting confused when you're close to me. And I'm acting confused when you're close to me. My heart can't be broken, yeah I've been taking on a new direction But I have to say it Baby, I've been thinking about my own protection It scares me to feel this way What's love got to do, got to do with it What's love with a secondhand emotion What's love got to do, got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broken Ooh, got to do with it What a sweet old fashioned notion What's love got to do, got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broken What's love got to do, got to do with it What's love got to do, got to do with it Who needs a heart when a heart can't be broken Who needs a heart when a heart can't be broken Who needs a heart when a heart can't be broken Shout out to Jackson Kelly He's an actor from the UK And he's been listening to my lives And jamming at a distance with me for a while Jackson Kelly hasta Inglaterra He's becoming the master of ceremony of all my lives He's bien cool, it's very cool Because he's an actor, so he has all this creative idea And he was the one responsible for me singing heart today El es el responsable de levantar a heart hoy Si me corren de este lugar es porque estoy muy Demasiado alto el volumen If I get, like, asked to leave this building It's because of the loudness But we're in this together, you know So, también, Jackson You were telling me you liked it, like, something acoustic So, I want to try this out with you I think I've played it before Creo que lo he cantado antes, es algo de George Michael Vamos a dedicársela a Toro I think Toro Rodriguez loves this song Toro le encanta esta canción Vamos a ver así Brenda Turner, oh my god, that's such a compliment Because I love Tina Turner If anybody knows Tina Turner, tell her She has a musical daughter, I love her Saludos en Facebook, Instagram, Twitch Facebook, Instagram, Facebook, Twitch Estoy haciendo tres emisiones a la misma vez I feel so unsure I should take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Calls to mind a silver screen Drawing its sonic goodbyes I'm never gonna dance again Guilty feet You got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool You should know better than a cheating friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, with or without your love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se llama Killing Me Softly Es algo muy lento Si se me duermen No se vayan No se vayan del live Esto se llama Killing Me Softly Mr. Gatt, I'm running out of light So this is the last song Killing Me Softly With his song Telling my whole life With his words Killing Me Softly With his song Aplausos a la banda Give a hand to the band, please I heard he sing a good song I heard he ask that And so I came to see him And listen for a while And now he was this young boy A stranger to my eyes Strumming my painless fingers Singing my life On his words Killing me softly With his song Killing me softly With his words Telling my whole life With his words Killing me softly With his song I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt he found the letters And read each one loud I prayed that he would finish But he just kept right on Strumming my pain With his fingers Singing my life Of his words Killing me softly With his words Killing me softly With his words Telling my whole life With his words Killing me softly With his song He sang as if he knew me He didn't know my doctor's fear And then he looked right through me As if I wasn't there And he just kept right through me And then he kept right through me Singing 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 Clear and strong Strumming my pain With his fingers Singing my life With his song Killing me softly With his words Killing me softly With his words Telling my whole life With his words Killing me softly With his words With his words Killing me softly Ah, trauma my pain, oh yeah, seeing my lost words. Killing me softly with his words. Killing me softly with his words. Telling my whole life with his words. Killing me softly With His song Oh Yes He will sing in my life With His words Killing me softly With His words Killing me softly With His words Telling my whole life With His song Killing me softly With His song Ok amigos, ahora sí me voy despidiendo de ustedes Muchísimas gracias por escucharme Tremendo concierto como nunca Hoy como que la magia se juntó Pero no creas que Los obstáculos estuvieron a full Aquí estoy haciendo mi primera transmisión en Twitch Aquí tengo tres celulares Literal, Twitch, Facebook Dani Blues, un saludito A Instagram Gracias por estar conmigo en este momento Y bueno, yo me despido de ustedes I'll say goodbye for now Estuvo interesante Porque hicimos tres transmisiones el día de hoy Y bueno, todos los que estén en Face Todos los que estén en Instagram Gracias por todo su apoyo Por todo su cariño Qué bueno que te gustó Claudita Te quiero muchísimo Eres una persona espectacular También Edith Camacho dice que le encantó Wow Si les encantó Son libres de compartirlo Si quieren Aquí todo Yo creo mucho en la libertad de elección Viene por encima de todo Pero si les gustó tanto Me encantaría que lo compartieran Y bueno Aquellos de ustedes que me quieran apoyar Grandemente durante la cuarentena Para yo seguir creando música Estoy vendiendo por tres CDs míos El mismo CD se lo llevan tres veces Se lo pueden regalar a diferentes personas Y el calendario Se los muestro Este es mi calendario De este año En medio trágico Pero saben qué Hay que enfrentar la vida ¿Cómo es? A lo hecho pecho Este es mi calendario 2020 Las fotos son muy bonitas Son muy Así Tipo así Algunas de las que han visto en Facebook Y todavía me quedan Me quedan bien poquitos La neta Por eso estoy regalándolos A Pueden inclusive escribir aquí Los acontecimientos importantes De lo que les ha pasado Y todavía falta La gran parte del año Así que es importante Que Anoten las cosas Que quieren lograr en el futuro Los conciertos A los cuales quieren asistir Los lugares A los que quieren ir Los compromisos que tienen Es bueno vivir en el futuro Por eso creo en los calendarios Para visualizarlo Al frente de ustedes Está tan grande Miren No les miento Está gigante Déjame ver Antes de que se me vaya la luz Ahorita los saludo con más calma Pero por ejemplo CJK Va a conseguir All the way to the UK Because he ordered He ordered like six So he's JK You are entitled To two calendars But if you just want one It's okay So this is You get my cat Charlie Este es mi gatito Charlie Y um It's one third of her size Si es un tercio de mí O sea Uno Dos Y tres Está gigante La verdad Pero a mí me gusta I like calendars a lot Because I can project the future What I want to happen Or like The general things That are going to happen The next month Or the next month I need to have it Like a full month That's me And then I have my My regular Like daily stuff You know Para los que lo quieran Todavía me quedan unos poquititos No me quedan tantos Y bueno Gracias Julio Julio Alemán De un saludo hasta España Perdón Argentina No me acuerdo de bien Pero bueno If you buy three CDs You get the calendar For free right now And you get A postcard Jackson you're gonna get A free A gladiator postcard I think it has a free download For the song also So you can have it on your phone De todas maneras Muchas gracias por escuchar Los quiero un montón Carlos Enrique R. Ramos Espero un bello calendario Te llega gratis Y compras tres CDs De Brenda Marie Obviamente tienes que pagar El envío Pero hay envíos A toda la república A todo el mundo realmente A ver Un saludo a Voy a empezar Las saludaciones Farad Claudita Mario Muecai Claire Fouché Jackson Kelly It was a pleasure To create this live show With you Un aplauso a Jackson Kelly A big applause To Jackson Kelly All the way to the UK For helping me conceptualize This fantastic live Este show tan bonito Él me ayudó Con el concepto Mario Muecai Muchísimas gracias Dice Ya extrañaba tu voz Alberto Alejandro Un saludito Gracias Gracias a Claire Fouché A Tatiana Martínez Bendiciones para ti Dante Mendoza Mario Muecai Moti Osterman Hola corazón Dice Gracias por alegrarnos Con tu linda voz Eso es lo que más me llena el corazón Más que nada A ver Quien más dice aquí Loving this Such passion Air guitar And everything I thought you're not gonna notice My air guitar Saludos a Carlos Enrique Que bella canción Jackson I'm a knockout Oh my god You made my day You made my week Rafael Carrillo Un saludo Carlos Enrique Rea Quien más Ale Cristina Hasta Puerto Rico Mi amiguita Te quiero Toro Seguimos Que bueno que te gustó La de Tina Turner Tatianita Denme más ideas Para seguirlos complaciendo Antes de que se acabe Aunque la música es infinita Así que Cool and the gang Oh que buena idea Ok Carlos esa es tremenda idea Claudia Reiza Padrísimo Brenda Turner Dice Félix Favón Thank you so much Oh yes You sang this After my first ever request to you I feel spoiled tonight Ah Dice Jackson A Stinglaterra Dice Cantaste esa canción Después de mi primer Mi primera petición a ti Y me siento como chiqueado Como que añoñado Diríamos en Puerto Rico Well It's a pleasure To sing for you It's a pleasure To share the music This The music is a It's a group thing Hola Karincita Preciosa Cuando te veo Estamos hablando de la música Que es algo Que compartimos O sea no es algo solamente del que está cantando Sino Que se vuelve una cuestión donde Todos hacen suyo Y participan en el show Y es bien bonito Bien bonito Que a pesar de la cuarentena Podamos hacer esto Luis Tlawani Thank you for all your beautiful compliments Jackson Kelly I love you so much You're so sweet Carlos Enrique Susurro indiscreto Gracias por los recuerdos Bellavos Muchas gracias Toro Rodríguez Que le gusta George Michael Un saludito hasta Puerto Rico Juan Cabrera Que también te gustó Oh Quería comentarles Porque a veces No sé si me dejan No sé si los aburro Con la plática Pero a mí me encanta de repente Expresar un poquito Por qué estoy cantando una canción I'm saying Jackson Or all the people who speak English That sometimes I don't know if I'm boring you guys But sometimes I like to talk about Why I chose a song Or why I like to sing That particular song And in the case of Careless Whisper Y en el caso de Careless Whisper A mí me gustó mucho Porque de que la escuché Causó un impacto en mí I liked it so much Because from the first time I heard that song I was obsessed with it And it caused an emotional impact En mí La cantada La música Pero es que Un gran cantante como George Michael Es wow Es de lo máximo que hay Edith Márquez Se me está acabando la luz Pero ya casi Do we continue? Yes we do This is Jackson Thank you Suave y fuerte Así que los complace A los dos Kathy Maldonado Besos Qué bueno que te gustó La canción Claudita Rafael Qué hermosa Gracias Danny Blues Un saludo Dice Toro Tremendo concierto Como nunca Sensacional Gracias te amo Corazón de melón Gracias por todos Sus comentarios Son libres de comunicarme aquí Leopard skin Ah que Quiere un bello calendario Jackson Kelly dice Que le gustó It's gonna be a long month Es que Está hablando de este mes Del calendario Con la foto del gatito Que va a ser un mes muy largo Yeah it's Has 31 days I hope that's why You're saying that Hector José Hola primo Hasta Puerto Rico Un beso Claudia dice Pat Benatar Uff Gracias por la idea Mándame un whatsapp Para que no se me olvide Porque eso Va porque va Déjame saber Cuáles de Pat Benatar Te gustan A mí me gusta mucho Hit me with your best shot Come on Hit me with your best shot Far away Dale la cantamos Stevie Wonder Ok estoy de acuerdo Casi casi iba a ser Algo de Stevie Wonder Pero me voy a ir Como conceptualmente Para ir dándole Diferentes sabores Saludos a Mike Ortiz A Karincita Besitos Hermosuras Saiko Paul Manases Julio Alemandy Gracias mi amor Y bueno Voy a cerrar el live En Facebook Los amo Los quiero Los adoro Y por aquí Vamos a seguirles cantando Si no me corren De este lugar Por estar siendo Muy muy escandalosa Ok I'm saying Jackson I'm saying goodbye For now On Facebook And hopefully We'll continue The concerts If I don't get Like taken away From this building If I I'm not expelled Right From this building For being too loud But anyway Long live rock and roll And freedom And art And music And beauty I love you guys so much Un abrazo Big hug for you JK You're like the fan Of the month Ok Love you love you Los quiero mucho a todos Y nos vemos prontito Por aquí Y nos vemos